Vamos con el combate de Venonat, está por la parte de arriba de Ciudad Celeste y el Venonat tiene Somníferos y Corrayo y Anulación Sé que es más rápido que yo, ahora solo queda ver si tenemos un poquito de suerte y cuando podamos despertarnos y hacer Somníferos pues no lo fallamos Con eso ya podemos ganar el combate Vamos, y si falla el Somnífero ya, ni te cuento Vale, ha hecho directamente Psicorrayos Me he quitado un poquito, ahora el Somnífero no me lo falla, es bien Vale, perfecto Somnífero le afecta porque no es de tipo planta, si no, no se lo podríamos hacer Ahora le metemos ya los Psíquicos Vale, dormido Y a ver cuánto le quitamos, creo que no le vamos a hacer mucho Tiene pinta de tener defensa Bueno, no está mal, podría ser feo, podría ser feo señor, está bastante bien A ver, Psíquico, no te despiertes, bien Venga Segundo Psíquico Y si se queda dormido ya el siguiente turno, ya vamos Divino de la muerte Vamos allá, Venonato Bien, ya está Esto podría haber sido un desastre o una maravilla Ha sido una maravilla Pero vamos, que con Pokémon nunca se sabe Ala, good game Gracias por ver el video